Hay retadores que lo siento, cobardes, a llevar esa banda. Es una falta de respeto dar a entender que alguien de los que se ha equiparado es un cobarde. La banda aún no tiene dueño. La producción retadora y todo el equipo de retadores tendrá que elegir entre Mario Nibarren y Pancho. Hoy. Que siento que nos quieren dividir. Siento que no deberíamos caer en el juego. Siento que no deberíamos caer en el juego. Mario volverá a la capitanía. O Pancho será el nuevo líder de los retadores. Voy a dejar la amistad de lado. Me importa nuestro futuro y una estrella más. Además. Ellos seguirán sumando puntos. El día viernes. El equipo que gana va por el premio. Y el equipo que pierda tendrá un eliminado. Ellas ya están listas. Circuito ninja femenino. PEG. Tremendo programa esta noche. La lucha por el honor. Muy buenas tardes. Hoy conoceremos al Capitán de los retadores. Sí, finalmente el día de hoy vamos a definir quién se queda con la banda de Capitán. Queda todavía Ivana. En el equipo de producción está Anderson, Mariela, José Luis, Sebastián y Zahid Palau. En total son seis entre competidores de equipo de producción que todavía no han emitido el voto. Por el momento hay mayor cantidad de personas detrás de Pancho Rodríguez. Para continuar con esta decisión vamos a ver lo que pasó el día de ayer. Adelante señor director. En este momento a mí no me interesa la Capitanía. Así que la aposta de Capitán para mí debería ser de Mariela y Barre. Hay retadores que lo siento cobarde al llevar a esa banda. Es una falta de respeto, dar a entender que alguien de los que está aquí parado es un cobarde. Yo no siento que sea mi culpa, siento que hay un desinterés parcial, digamos. Algún día unos vienen motivados y otros no. Al día siguiente se invierten los papeles y eso hace que el nivel sea un nivel bajo. La producción retadora y todo el equipo de retadores tendrá que elegir entre Mario Uribarren y Pancho. Esta temporada yo no tenía como objetivo ser Capitán. Yo ya tengo un Capitán, que es Mario. Yo no pedí esto, no lo desee. Hay que asumir. EFA va a respaldar a Pancho Rodríguez. Rodríguez. Los dos los admiro porque siempre llevó una capitalidad súper bien, así que es para mí bastante difícil. Mario no tiene mucha paciencia. Y yo siento que Pancho me da un poco más de seguridad. Mario ya lo hizo, ahora le toca a Pancho. ¡Pancho Rodríguez! Voy a dejar la amistad de lado. Me importa el equipo. Me importa nuestro futuro, hay una estrella más. ¡Y sí! ¡Pancho Rodríguez! Estaba en sus palabras. ¡Pancho! Tiene dos votos de diferencia por ahora, Pancho frente a Mario. ¿Sabes qué? Siento que nos quieren dividir. Siento que no deberíamos de caer en el juego. Siento que no deberíamos de caer en el juego. Muy bien, hoy los retadores tienen Capitán. ¿Será Mario o será Pancho? Pero antes quiero agradecer a alguien que de verdad está siempre pendiente de los chicos para que no tengan lesiones. Está muy atento. Quiero agradecer al doctor Paul Alfaya. Quiropráctico con amplia experiencia, quien siempre está al cuidado de nuestros competidores frente a cualquier tipo de lesiones. Lo ubicas al 9815-52523. O lo puedes visitar en la web www.quiroprácticoalfaya.com. En Instagram y Facebook como Quiropráctica Paul Alfaya. Única sede en Barranco. ¿A dónde nos quería decir, doctor Alfaya? Recuerden cuidar su columna. Y por eso, este domingo, 7 de abril, en el Estadio Chipoco, tenemos una campaña. Nos vemos ahí en persona de 8.30 a 12. Ya nos vemos ahí. ¡Perfecto! ¡Me encanta! El Quiropráctico de Guerreros y Retadores, Paul Alfaya, ya lo saben, en el Galo de Chipoco este domingo. Ahora, me gustaría que antes de que empiece la votación, bueno, que continúe la votación, quería aclarar dos cosas. En realidad, son tres puntos los que quiero tocar. En primer lugar, quiero que la gente entienda que lo que yo pueda decir, lo que Silvana pueda decir, no es un cargamontón en contra de Mario Uribarren. Mario Uribarren a mí me parece una excelente persona. Me parece que su labor como capitán no es del todo mala. Y créeme, Mario, que yo confío en ti. Y confío en ti desde el primer día que te conocí. Prueba de ello es que estás aquí parado. Y te recuerdo que si no fuera por la confianza que yo te di cuando nadie creía en ti, es que estás ahora donde estás. Entonces, no pueden decir que yo no creo en Mario Uribarren o que yo quiero destruir la figura de Mario porque eso no es cierto. En segundo lugar, los votos de Hans y de César creo que son lo que ellos quisieron hacer. Y quizás ayer lo juzgamos, pero bueno, al final aquí lo que manda, y creo que es algo que queda demostrado, es lo que la gente piensa y lo que la gente cree por lo que puede apostar. Finalmente, me da mucha pena que una persona como Zahid haya renunciado a la oportunidad de ser capitán. De verdad es vergonzoso lo que hiciste ayer para mí porque creo que todas las personas que están aquí deberían aspirar a ser capitanes alguna vez de su equipo. Si no, no sé qué hacen aquí. Entonces, quería hacerle un pedido al tribunal y pedirle por favor que me deje considerar la opción de incluir al señor Rafael Cardoso en la elección para capitán de los retadores. No, pero ¿qué estás hablando José Luis? Escúchame, con todo respeto, Rafael Cardoso es de los guerreros. Para que eso pase, primero él tendría que ser parte de los retadores, cosa que no va a pasar, cosa que no existe. Matías, yo te entiendo, te entiendo, lo entiendo a todos. Quiero, te pido que me escuches por favor. No, si tú vayas a tu sitio porque tú ahorita estás fuera de la votación y estás prácticamente... Escúchame, a ver, quiero que sustentes un poquito eso que acabas de pedir José Luis. Y lo sustento porque para mí, como lo dije ayer, la capitanía que tuvo y la influencia que tuvo Rafael Cardoso dentro del equipo de los retadores, cuando tuvo la oportunidad de tomar las riendas del equipo, fue lo más positivo que pudo ocurrir. Y fue Rafael, ok, junto a Mario, quien nos llegó a conseguir esa estrella. Ahora, yo le pregunto a Rafael Cardoso, Rafael, tú quieres ser capitán, ¿te gustaría volver a tener una banda en tu brazo? Escúchame, José Luis, estás tirando abajo todo, estás tirando todo. Rafael, ¿algo quiere decirse ahí mientras? Ay, Dios mío. Para hablarle a Pepe Lucho, yo estuve un año y medio de capitán, creo que lo hice excelente. ¿Por qué? Porque en ese momento me sentí con la, no sé, con la confianza suficiente para poder asumir ese reto. Si yo, siendo consciente, que en el momento no lo podía asumir, sería muy egoísta de mi parte pararme y decir, sí, quiero ser capitán. Segundo, si al capitán que acaban de poner, Mari Ribarren, no le dan la confianza pasando un mes solo porque hemos tenido días malos y ya lo ponen adelante para que lo cambien, eso me parece, para mí, una falta de respeto. ¿Por qué? Porque Mario, la temporada para Zahid. Entiendo que te quieras defender, Zahid, pero ahorita el tema es que Rafael, que Rafael ha sido propuesto por José Luis para ocupar la capitalidad de los retadores en un absurdo, en una sin razón, porque Rafael Cardoso es de los guerreros. Así que no entiendo, José Luis, lo que acaba de hacer. Bueno, a ver, perdón, Matías, yo tengo entendido, por lo que venía escuchando, que el año pasado, creo que la última temporada, en la recta final, pasó algo similar. Tengo entendido que fue así o no. Sí. Termina siendo Rafael parte de los retadores. Sí, claro. Asume la capitanía. Con Mario. Con Mario, una capitanía compartida, en todo caso. Exactamente. Ya. Quisiera saber, José Luis, por qué es que lo pide más allá. Porque él asume, bueno, en el discurso que acaba de decir José Luis, él asume que fue positiva la presencia de Rafael en cuanto al liderazgo, en cuanto... Pero escúchame, Rafael, a ver, ven por aquí, Rafael. Desde mi punto de vista, es un absurdo lo que acaba de plantear José Luis, pero en este programa pasa cada cosa. Lo importante es tu opinión, Rafael. No, primero, gracias, Koala. Yo sé que a veces es difícil hablar lo que piensa, lo que siente, porque la gente puede ir contra ti. Sé que dentro de ti sabe que el equipo campeonó gracias a mí. No fue gracias a Mario Rivari. La gente sabe de eso. Pero para no quedar mal con él y no quedar mal con la gente, ya los dos campeonaron también. Mira. Yo... El de la autoestima lo tienen en las nubes, este señor. No, yo hice un buen papel, de verdad. Llevé el retador a la primera estrella. Pero la cosa es, yo creo que no puede tener tanta pena de la gente. Yo creo que hay gente de este equipo que no tendría que estar ahí. Yo, como capitán, empezaría a hacer una limpieza. Escúchame. A ver. A ver. ¿Cómo empezarías esta limpieza? A ver, dime. ¿Cómo empezarías esta limpieza? ¿A quién empezarías a sacar? Bueno, primero, Macarena está trabajando con su nombre de tres, cuatro años atrás. La Macarena de hoy día, a mi equipo, yo no la quería. Para nada. Zaid, los palados también yo creo que tienen un apellido de familia. Porque como competencia yo creo que ahora es un chiste. No veo a Zaid haciendo punto. Zaid, desde que ingresó en esta guerra, la única cosa que conocen de él es de sus dientes. Nada de competencia. Ay, Dios mío. A ver, este, si lo vamos a llevar a la broma, me parece bien porque lo que estoy escuchando sigue siendo una broma, Rafael Cardoso. Porque si a ti, a ver, José Luis, pero ¿estás escuchando lo que estás consiguiendo con proponerlo a...? No. ¿Estás escuchando lo que estás consiguiendo? Tú lo tomas en serio y Rafael lo toma la broma. No, es que Rafael no está, yo creo que dentro de todo lo que dice, tiene un poco de razón. Porque hay ciertas personas que no muestran las ganas necesarias para estar en la competencia. Yo no estoy en desacuerdo con Rafael en que Macarena hoy no es lo que era el año pasado. Y quizás eso se deba a que Zaid está aquí. No lo sé. ¿Me entiendes? Ahora, yo apelo, Rafael, a que abandones tu show y digas realmente lo que piensas. O sea, diga que tú, si estuvieras como capitán de los retadores, ¿a quién sacarías? Entonces, mira, primero voy a felicitar a Karen Dejo, que todos los días llega temprano. Hoy estaba acá a 4 de la tarde ensayando un circuito. A Ignacio Baladán, que siempre hace muy buenos tiempos. Alejandra Baigoria, que ha subido su nivel muchísimo. Y mira que yo siempre voy contra Alejandra Baigoria, pero de verdad hay que felicitar. Pancho, ustedes pusieron a dos personas ahí como capitán. Pancho, están escribiendo que de los 10 años que tiene en reality, él está viviendo sus dos peores semanas compitiendo conmigo. Y ustedes lo ponen en el altar como mejor competidor. Y de verdad lo estoy ganando todo, Matías. Entonces, entiendo una cosa. Un capitán, yo trabajé la temporada pasada no para quedar bien con la gente. Yo trabajé para campeonar y logré. Y por suerte la gente acabó queriéndome la temporada pasada. Perdón, ¿no había dicho que deje la broma de lado? No, no estoy... ¿Es que eres broma? ¿Es serio? ¿Campeonar? No, 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 me refiero a todo lo anterior que acaba de decir. A mí me parece que es un chiste todo lo que está haciendo. A ver, Rafael, la pregunta concreta que te hago y te la traslado de José Luis Peña. ¿Tú aceptarías ser capitán de los retadores ahorita? Bueno, yo... Obviamente, primero tendrías que dejar a los guerreros, cosa que sabes que es complicadísima. Cosa que nos va a molestar mucho a todos. Pero es tu respuesta. ¿Dejarías a los guerreros primero para aceptar la capitanía de los retadores? Voy a responder ahora en 15 segundos, Matías. Yo empecé la temporada, tuve la oportunidad de escoger el equipo, escogí a los guerreros porque yo vi el equipo de los retadores muy fuerte y vine acá para protegerlos. Pero yo veo que ese equipo, sin Rafael Cardoz en la capitanía, no campeona. Sí acepto, Matías. Rafael, efectivamente, Rafael, este tipo no tiene bandera. Claro, Rafael no puede decir que sí acepta ser de los guerreros. Yo creo que es muy fácil. Es muy fácil deducir por qué Rafael quiere aceptar esa propuesta. Porque yo le estoy ofreciendo lo que jamás va a tener en los guerreros. Una capitanía. ¿Qué dice que jamás? ¿Cómo me parece? Bueno, los guerreros están, me imagino, molestos con Rafael. Perdón. Al igual que... A ver, Patricio, me voy a acercar acá. Ahora es un problema de ustedes. Suerte, Matías. A ver, Patricio. ¿Qué piensas de esta propuesta de José Luis y encima que Rafael la haya aceptado? A ver. Sí me fastidia su respuesta. Pero no del todo. Porque hay algo que es verdad. Que yo creo que muchos acá quieren ser capitán. Entonces, si Rafael la temporada pasada fue capitán de los retadores y le fue bien y quiere irse, ok, que lo sea. Acá, para mí y creo que para muchos, ninguno acá es indispensable. Si Rafael se va, entra otro y va a hacer el trabajo que hace Rafael y creo que es mucho mejor. Acá lo que se forma es un equipo, no individualistas. Entonces, la salida de Rafael de acá, no me sorprende. Rafael cuántas veces ha cambiado de camiseta. Entonces, mientras lo tenga el equipo, lo voy a aprovechar. Si se me va, conseguiré a otro que lo replace. Pero, a ver, Hugo, antes de darle la palabra a Rafael, Hugo, ¿qué quieres decir? No, que ya todo el mundo conoce a Rafael, que es un mercenario, ¿no? Siempre se va al palo que mejor le conviene. Mercenario. Venimos trabajando, compitiendo cuatro porque Patricio está lesionado, sacándonos la mure todas las semanas, ganando. Y justo ahora que le dicen, ah, aquí a ese capitán, pum, arranca. Perdón. Chilo, a ver, antes de darte la palabra a Rafael, quiero escuchar a todos. Lo que pasa es que yo no entiendo algo. Cuando a Rafael le dieron para escoger, eligió a los guerreros. Yo me imagino que debe ser porque estaba Mario y Pancho al otro lado y sabía que no iba a ser capitán. Ahora que le dan la oportunidad de ser capitán, bueno, ahora sí, apuñala a los guerreros y va para el otro lado. A mí me parece eso malo. Ahora, Matías, a ver, dime. Imaginémonos que todo esto es verdad, digo, en el supuesto de que todo pueda darse. Si hay algo que yo tengo que rescatar de Rafael Cardoso es que no le gusta perder. Si hay algo que puedo rescatar de Rafael Cardoso es que viene temprano a ensayar todas las pruebas y definiciones. ¿Qué es antipático? ¡Es antipático! ¿Qué es Rafael Cardoso? ¡Es Rafael Cardoso! Pero sí tengo que rescatar que esas ganas, por más mercenario que muchas veces pueda parecer, de querer ganar y de querer conseguirlo todo, yo creo que hasta cierto punto una pequeña dosis no puede estar faltando. Pero, Piero, ¿estás entonces diciendo que sí quieres tener a Rafael de Capitán, o lo que estoy entendiendo? No. Porque le estás dando muchos puntos positivos de Rafael. He dicho dos. No creo que sean muchos, ¿no? Pero has dicho cosas muchas. Para un ser humano no creo que sea... Para un programa de competencia el querer ganar es este... ¿Qué pasa, Pancho? No, con mucho respeto. Piero, creo que es completamente una contradicción lo que estás diciendo hoy, con tus palabras de ayer. Ajá. Mario es el capitán, yo lo dije, yo estoy parado ahí, sin querer ser capitán, porque Mario es el capitán. Sin embargo, si me tocaba asumir esa responsabilidad, lo iba a subir. Pero ahora, poniéndonos en el supuesto de que Rafael ingresa a ser capitán, yo no quiero estar en el equipo de él, yo me quiero pasar acá a los guerreros. O sea, ¿para ti sería totalmente negativa la presencia de Rafael en los retadores? Es ilógico. A ver, Pancho, yo te voy a explicar por qué no es una contradicción. Es una contradicción. Yo no quiero a Rafael Cardoso en el equipo, uno. Pero si le acabas de tirar flores. ¿Sabes qué he dicho? Que lo que tiene Rafael Cardoso de relativamente bueno, compitiendo por los guerreros, es lo que yo el día de ayer, de alguna manera u otra, me quejaba de falta de compromiso por parte de nosotros los retadores. Y lo dijimos o no en el corte comercial, Pancho, cuando estuvimos conversando, que había una total falta de compromiso para el equipo. Sí, pero... ¿Sí o no? Eso no tiene nada que ver con lo que tú estás dando a entender ahora. ¿Tú qué harías, Pancho, si Rafael, así, automáticamente asume la capitalidad de los retadores? ¿Qué harías tú como Pancho Rodríguez? Yo haría una solicitud, una petición, como la acaba de hacer José Luis, y yo pediría venirme donde los guerreros. Yo no quiero estar con Rafael. Rafael ya es guerrero. ¿Por qué no quieres estar con Rafael? ¿Qué significa Rafael para ti? ¿Por qué no lo quieres tener ahí? No, ahora es competencia. Rafael, oye, me chanca. Yo quiero ganarle al equipo donde esté Rafael. Con mi equipo. Con mi equipo.